Hola, esta es la habitación. Es una habitación que tiene cuatro camas. A mi hijo le digo que no se ponga y se pone. Aquí tenemos el baño, el armario con su caja fuerte con llave y el baño tiene, 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 tiene. Y lo que menos me gusta es esto, que en lugar de pared, tiene un cristalito aquí, que si está todo el mundo durmiendo y tú te levantas al baño, tú te despiertas a todos. Mi hijo que no quiere salir nunca, ahí está. Aquí hay una cama. Y vamos a ver la vista. Que habrá, que habrá, que habrá, que habrá, que habrá. Mira, estamos en la calle. ¿Podemos salir por aquí? Vamos a la altura de la calle. Bueno, este es el lateral, al menos nos da la calle, nos da el tráfico. Muy bien, pues esta es la calle. ¡Gracias!